Si usted pudiera cambiar el mundo, ¿lo cambiaría? Fue lo que le preguntaron al señor Guzmán, a lo que él contestó, Yo para mí, a como estamos, estoy feliz. La última boda del señor Guzmán se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquel momento Joaquín ya había formado la federación. Uno de sus principales socios era su primo Arturo, y para este trabajaba Edgar Villarreal, también conocido como La Barbie. Le pidió el favor de que contactara con alguno de los guardias que trabajaran en el altiplano, ya que Iván, uno de sus hijos, le hizo saber a través de sus abogados que en aquel lugar estaba haciendo mucho frío, por lo que Joaquín, preocupado, le pidió a Edgar Valdés Villarreal que le hiciera llegar ropa térmica, para que no sintiera tanto frío. En la carretera de Tezistán detuvieron a Iván, mientras iba manejando su camioneta BMW. Cuando los policías le hicieron el alto, se dieron cuenta quién era, pero no tenía ninguna razón para detenerlo, por lo que le inventaron que había sido el autor intelectual de un operativo, donde habían desvivido a una persona. Inmediatamente, el señor Joaquín ordenó que mandaran a sus abogados, los cuales lograron que únicamente se le acusara de lavado de dinero. En cuanto recibió el encargo La Barbie, se puso en contacto con todas las personas del gobierno que conocía. Entre estos, uno de sus trabajadores traía como escolta a un teniente coronel y otro teniente del ejército. Dichos elementos estaban adscritos a la Procuraduría General de la República, los cuales, con una simple llamada, dieron con el indicado. Se conectaron con un guardia de la prisión, el cual podía hacerle llegar la ropa al hijo de Joaquín. El favor iba a salir caro, pero no por el guardia, sino por los militares que habían conseguido el contacto. El guardia simplemente había pedido 100 mil dólares por el favor, pero los militares decidieron que por el favor tenían que pagar medio millón. Se pusieron en contacto con La Barbie y le dijeron que por el favor tendrían que pagar medio millón de dólares. Edgar se sacó de onda y les dijo que era demasiado. Aún así, ellos insistieron y le dijeron que si conseguía que Joaquín pagara, ellos le darían 10 mil dólares a él. Edgar no estuvo de acuerdo, pero como Joaquín ya le había pedido el favor, se limitó a contactar a los militares con el señor Guzmán, para que ellos fueran los que se arreglaran. Inmediatamente Joaquín se puso en contacto con ellos, pero en cuanto supo la cantidad que estaban pidiendo, pensó que era demasiado por un simple par de camisas y ropa interior, pero como no tenía de otra, aceptó pagar el dinero. Aún así, no se quedó con la duda, y se puso a investigar cuánto era lo que realmente había cobrado el custodio por entregar la ropa. Le llamó a La Barbie y le pidió que investigara con todos los conocidos de los militares, ya que el chapo estaba muy enojado por lo que le habían cobrado. Edgar enseguida se movió y le consiguió el dato. En cuanto Joaquín se enteró de la cantidad que realmente le había pedido el custodio de 100 mil dólares, se molestó tanto que mandó levantar a los dos militares, a los cuales le tramitó su baja, los desmanteló y los cachos, terminó tirándolos cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Esto era una lección para que todos entendieran que nadie debía de pasarse de lanza. A pesar de eso, hubo varios incidentes, por lo que para el 2008 empezó una de las primeras fracturas dentro de la organización de la federación, la cual fue el conflicto que surgió entre la gente de Sinaloa y aquellos que apoyaban a la familia de los Beltrán. Gracias a la ayuda de su padre, Iván pasó un invierno sin frío, y para abril del 2008 fue absuelto de todo aquello de lo que se le imputaba. Pero como si se tratara de una broma del destino, poco tiempo después, el 8 de mayo, perdió a otro de sus hijos, el cual era Edgar Guzmán, quien para ese entonces tenía 22 años. A Edgar lo dieron de baja cerca de un estacionamiento. Todo sucedió por error, ya que la gente de los Beltrán se había infiltrado en Culiacán. Aquella noche quien estaba patrullando la zona era el Mochomo, y este fue quien por accidente le tramitó su baja al hijo de Joaquín, ya que el señor Guzmán había dado la orden de que dieran de baja a cualquier persona que se viera sospechosa en Sinaloa, ya que por aquellas fechas le había llegado información de que los Beltrán iban a hacer su movida. Rápidamente, el Mochomo se puso en contacto con Joaquín, y fue el mismo quien le contó lo que había pasado, ya que pensó que iba a haber represarias y quería que él solo fuera el único culpable. Sin embargo, Joaquín simplemente le respondió, ni modo, pues reconoció que todo había sido un error. Le perdonó la vida al Mochomo y a las personas que habían fallado, y fue en ese momento que de nueva cuenta mejoró la reputación de Joaquín, ya que tras el asunto del medio millón de dólares y el error de haber dado de baja a su hijo, la gente lo vio como una persona justa. Joaquín y sus hijos siempre habían tenido una buena relación, ya que el señor Guzmán siempre había sido alguien amable con ellos, y les había dado todo lo que había podido. Por lo mismo, sus hijos eran unos muchachos muy educados y muy amables. Aún así, según lo que cuentan otras personas, la relación entre los hijos de Joaquín y Emma, quien era su última esposa, era tensa, ya que no la consideraban como la verdadera esposa de Joaquín. Después de que se casaron, Emma empezó a viajar frecuentemente a Estados Unidos, ya que tenía la facilidad de ir y venir a causa de la ciudadanía que tenía. Y aprovechando esa misma situación, para el 2011 hizo un viaje en Estados Unidos, al hospital de Lancaster en California, donde di a luz a sus hijas para que de igual manera ellas tuvieran la nacionalidad americana. En aquel momento, Joaquín ya sabía que estaba esperando gemelos, solo que no sabía si serían niñas o niños. Pero como muchos padres, el género de los niños no importaba. Lo único que le importaba es que nacieran bien. A pesar de eso, en una ocasión le confesó a Emma que le gustaría que las gemelas fueran niñas. Y según lo que cuenta Emma, muy posiblemente, aquellas gemelas fueron las hijas que más quiso Joaquín. Tanto así, que una de ellas llevó su nombre, ya que se llama María Joaquina, y la hermana de esta se llama Emily Guadalupe. Emma se imaginaba que al no estar viviendo todo el tiempo con Joaquín, todo estaría bien. Pero de hecho, todas las visitas que hizo a Estados Unidos, habían sido registradas por el gobierno americano. Y aunque Emma quería mantener en secreto el nacimiento de sus hijas, fue el mismo gobierno quien filtró la información al periódico de Los Ángeles Times, donde se informó que las hijas de Joaquín habían sido inscritas en el registro civil del condado de Los Ángeles. Esto, a pesar de las precauciones que había tenido Emma, ya que solo habían registrado a Emma como la madre, y el espacio del padre había quedado en blanco. Y para el día del bautizo, de nueva cuenta, Joaquín escogió como padrino a uno de sus más cercanos allegados. Este era Damaso López, también conocido como licenciado, ya que le tenía mucho aprecio y agradecimiento, pues había sido él quien lo había ayudado a salir de Puente Grande, además de que era uno de sus más importantes socios. Otra cosa que mencionó Emma es que no había madurado, ya que seguía actuando como una jovencita desde el momento en que se casó con Joaquín. Pero a raíz del nacimiento de sus hijas, ella siente que hubo un quiebre y tuvo que madurar, ya que tenía que actuar de una manera más adecuada para que sus hijas no sintieran la falta de su padre, el cual constantemente iba a verlas, pero no podía estar todo el tiempo con ellas. Esto porque Joaquín se alejó de ellas, ya que no quería que la gente las tratara mal por haber sido hijas suyas, ya que ellas no tenían la culpa de lo que había hecho su padre. Pero al parecer, a sus hijas esto no les importaba, ya que veían constantemente a su padre salía en la televisión, y cuando lo veían por la tele, iban y abrazaban el televisor, pues eran inocentes, ya que no sabían lo que estaba pasando. Simplemente estaban contentas de ver que su padre salía en la televisión, y en cuanto lo veían, empezaban a gritar, ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! Pero no todo era felicidad. Y en abril del 2013, durante el sexenio de Peña Nieto, en la localidad de Aguaprieta, Sonora, fueron detenidos Inés y Omar Coronel, pues según, dijeron que traían armas largas y unos paquetes de hierbabuena. Tras su detención, el padre de Emma estableció en la declaración que se dedicaba al cultivo de la hierbabuena en la Sierra de Durango, y le estaba moviendo por vía terrestre al área de Arizona en Estados Unidos, por lo que él y su hijo fueron sentenciados por asuntos de producción, almacenamiento y trasiego de hierbabuena. Aún así, Emma siempre los defendía diciendo que su padre era inocente, ya que si realmente tuviera dinero, hubiera encontrado la manera de evitar ser detenido. Simplemente lo estaban persiguiendo por la situación de ser suegro del señor Guzmán. Incluso lo investigaron para saber si tenía cuentas, pero las autoridades no cayeron con una cuenta que estuviera su nombre, por lo que Emma piensa que simplemente le sembraron todo, y posiblemente todo esto lo hicieron ya que no podían detener a Joaquín, razón por la que tuvieron que detener a su suegro y a su cuñado, en un intento del gobierno por demostrar que realmente estaban haciendo su trabajo. Y fue en ese momento que Emma se dio cuenta que había incrementado la persecución en contra de Joaquín, hasta que finalmente en una ocasión, la agente del señor Guzmán llegó corriendo por ella a uno de los departamentos que tenía, esto para llevarla a ver al señor Guzmán en la Torre Miramar, un 21 de febrero de 2014. En cuanto lo vio, ella se dio cuenta que tenía algunos golpes y raspones, pero Joaquín simplemente le dijo que no era nada grave. Mientras ella había llegado a verlo, elementos de la marina habían iniciado un operativo para buscarlo a causa de un pitazo que les habían dado. En ese momento, Emma no estaba muy preocupada, ya que Joaquín era un hombre que pensaba con la cabeza fría, y en ningún momento demostró preocupación, o algún sentimiento negativo, ya que siempre quería estar bien cuando estaba cerca de sus hijas. Cuando no estaba con su familia andaba solo, la seguridad era mínima, pues buscaba pasar desapercibido, pero cuando tenía que ir a ver a su familia, era cuando realmente tenía que armar un operativo de seguridad muy fuerte. Siempre en los departamentos en los que veía a su familia, ponían la entrada a dos patrullas, estos trabajaban para él, y en caso de cualquier eventualidad, inmediatamente le darían aviso, de cualquier cosa que estuviera pasando. Sin embargo, en la Torre Miramar, el 22 de febrero a las 4 de la mañana, elementos de la Marina y del Departamento de la DEA, fueron llegando al lugar poco a poco. El encargado de dicho operativo, era el agente Vázquez, venía en representación del Departamento de la DEA. Desde que llegaron, estuvieron pendientes de las puertas, así como de las ventanas, ya que estaban alertas ante cualquier situación en la que Joaquín pudiera salir y darse la fuga. Sin darles tiempo a reaccionar, elementos de la Marina, se acercaron a las patrullas, y les dijeron que se fueran en silencio. A las 6 de la mañana empezó todo. Tiraron la puerta, y poco a poco fueron avanzando por todo el departamento, hasta llegar al cuarto, donde estaba Joaquín junto con su esposa y sus hijas. Emma cuenta que todo fue muy rápido, y que no tuvo tiempo de sentir miedo hasta allá más tarde. En cuanto abrieron la puerta, los marinos apuntaron hacia Emma, y le preguntaron dónde estaba Joaquín. Aunque Joaquín, llegó a pensar en escaparse, ya no tuvo más opción. Así que salió del baño, y les dijo, tranquilos, no hagan nada, aquí estoy. Lo esposaron y lo bajaron. A Joaquín lo subieron a un coche, a Emma y a sus hijas lo subieron a otro. Aquella noche, no solo detuvieron al señor Guzmán, también esposaron y vendaron a la nana y a la cocinera. Aunque Emma tardó en entender la situación, lo que la hizo reaccionar, fue que empezó a sentir una desesperación muy grande, ya que le preocupaba que le fueran a hacer algo a sus hijas. El señor Guzmán, intentó razonar con los marinos, y les pidió que dejaran ir a las niñas con la niñera, y que solo se lo llevaran a él. Pero uno de ellos, simplemente le contestó que se callara y no dijera nada. Rápidamente, el agente Vázquez se enteró de los resultados. Pudo escuchar por la radio la clave 777, la cual le informaba que habían detenido a Joaquín. Vázquez no lo podía creer, pero poco tiempo después, vio como los marinos traían detenido a Joaquín. Podría parecer que los marinos actuaron de manera agresiva, pero esto se debe a que anteriormente el gobierno había mandado a los elementos de la marina en operativos contra elementos de la última letra, quienes eran más temerarios. Y fue por esta razón que los elementos de la marina se habían vuelto un poco más impulsivos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Quiero mandar saludos para mi amiga Mula, que nos dice, es un placer escuchar y ver tu contenido. Excelente, como siempre. Para el amigo Eduardo Acosta, que nos dice, muy bueno, como siempre, amigo. Gracias, Lalo. Te mando saludos. Para Rubén M, que nos dice, hola, saludos. Saludos, Rubén. Para el amigo Julián MG, que nos dice, muy buen contenido, como siempre. Agrégalo a YouTube Music. Para mi amiga Maya Sofía, que nos dice, muy bueno, como siempre, amigo. Gracias. Gracias, Maya. Te mando saludos. También saludos para Crispin Puertos. Y por último, para el amigo Mato, que nos dice, carnal, está buena la historia. Gracias por el saludo. Gracias por tu apoyo, Mato. Espero que estés bien. Te mando saludos. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy especial para los miembros del canal, los cuales son mis amigos, Carlos Corpus Corpus, Jorge Hernández, Lizeth Gómez, Diego Peraza, Pedro Arangel, Juan Ernesto Ortega, Miguel Carrero, para el amigo Trax, para mi amiga Arimai, para Luis Enrique Donato y para Luis Arturo Chávez. Muchas gracias, porque con su membresía me ayudan a seguir con este proyecto. En general, muchas gracias a todas las personas que ven los videos, que le dan like y que comparten, ya que me ayudan mucho con eso. Sin nada más que agregar por el momento, se despide de ustedes su amigo, Audiolibros, La Camallé. Hasta la próxima. Chao.